Conozcamos como una inversión de 237 millones de dólares se transformará en calidad de tiempo para más de 800 mil personas que a diario se desplazan del área este hacia la ciudad de Panamá y viceversa, tras la ampliación de la vía Domingo Díaz. La periodista Denise Zúñiga nos trae esta importante información. En el pasado quedarán los incómodos y constantes tranques que sufren a diario los miles de usuarios que utilizan la vía Domingo Díaz, conocida mejor como vía Tucumán. Pesadas maquinarias, hombres que trabajan, movimiento de tierra, concreto y mucho más forman parte de este gran proyecto, una arteria que comunica a la ciudad con el área de Panamá Este y la provincia de Dariel. Se trata de un contrato para la rehabilitación de la calzada existente de los cuatro carriles y también la ampliación a un tercer carril. Es decir, al final de este proyecto dispondremos de seis carriles, tres de un cuerpo que sale de la ciudad y tres de un cuerpo que entra a la ciudad. No solamente comprende rehabilitación y ampliación, sino también que comprende algunas obras de arte, que llamamos técnicamente lo que se refiere a fuentes peatonales, a un sistema de drenajes que funcione de acuerdo a estudios hidrológicos y de correntía, fluvial, y también pues algunas obras de mayor envergadura como son algunos puentes vehiculares en la salida de las comunidades de Brisas del Golf, de San Antonio y el de Bello Horizonte. Las obras comprenden no solamente estructura, sino también paisajes. También estamos incluyendo cierto paisajismo para agregar a estas obras, no solamente los elementos estructurales y de seguridad vehicular, sino también para que los peatones tengan mayor seguridad usando unas aceras, iluminación y también áreas con grama, árboles y donde se pueda, en este proyecto lineal, también algunos jardines. Los usuarios de esta vía de transporte particular, colectivo y selectivo ven con buenos ojos esta ampliación. Aquí siempre se forma tranque lo que es en la hora de la mañana y eso en la noche. Pienso que sí, la verdad, porque así todo tendría sentido para allá y para acá. Además de una solución al tráfico, se ofrece oportunidad de trabajo a quienes hoy forman parte de la planilla de la empresa que la ejecuta, quienes con marcado sudor, trabajo y dedicación laboran en este proyecto desde ingenieros, operadores de equipo pesado hasta el obrero que transporta la mezcla. Económicamente, fabuloso. El proyecto ha dado buenos, en el tema económico, interesantes porcentajes. Lo más complicado que hemos tenido para la ejecución del proyecto es, bueno, como es de conocimiento de ustedes, los panameños, esta es una vía de gran tráfico. Tenemos alrededor de 70.000 vehículos diariamente en lo que es esta vía. Y, bueno, llevar a cabo este tipo de obras tan grandes, como vemos aquí, tenemos que transportar vigas, tenemos que lidiar con el tráfico todos los días en horas de la mañana hasta altas horas de la noche. Y básicamente ha sido eso lo dificultoso, ¿no? Poder lidiar y hacer la obra teniendo a la población lo más, lo menos, ¿cómo le digo? Lo menos, con la menos interferencia posible. Tan pronto la avenida Domingo Díaz quede lista en su totalidad, para los transeúntes esto será un desahogo al constante tranque y lo que les va a garantizar mayor tiempo con su familia y mejor rendimiento en su trabajo. Con cámara de Ronnie Reyes, Denis Zúñiga, Economía para Todos. Y en Veraguas, el periodista José Caballero se adentró a las montañas de Santa Fe para ver quiénes se benefician del programa 120 a los 70 y cómo estos recursos han cambiado su vida. José, adelante. Gracias, Jennifer. Y, en efecto, así como lo mencionas, nos encontramos en el distrito de Santa Fe para llevarles detalles del cobro del programa 120 a los 70 a humildes familias veragüenses. Justo González Pinto. Así da inicio el pago del programa social 120 a los 70. Y es que, desde muy temprano, vemos cómo los adultos mayores se transportan para recibir el esperado pago. Pero, veamos las impresiones de las personas beneficiadas. Muy bien, me asentí con ese programa porque me sirve para las medicinas. Y, bueno, es una ayuda bastante, lo agradecemos, ¿verdad?, porque suelo ayudar para muchas cosas. Entonces, por la salud de ella, por los alimentos de ella, y para muchas cosas nos ha servido. Euclides Acosta, relacionista público del Mides, se refiere al pago que se está haciendo en la provincia de Veraguas y en las zonas de difícil acceso. En toda la provincia tenemos en pagos móviles, que así le hemos denominado, 5.907 beneficiarios que están cobrando 1.417.680 balboas. Y hoy estamos pagando aquí en Santa Fe a 773 beneficiarios del programa 120 a los 70 con un aproximado de 185.520 balboas. Una vez entregado el dinero, se ve reflejado en cada rostro una sonrisa. Y es que para los abuelitos el dinero les será de gran ayuda. Unos agradecen y otros comentan en qué se lo gastarán. Este dinero me sirve para medicamentos, porque soy delicada de salud, y para los alimentos. Para los madres, los que ven por ahí, tienen cosas así. Estos adultos mayores ven una esperanza en el programa 120 a los 70, que les pueda dar una mejor calidad de vida para ellos y para sus familiares. Desde Veraguas, con cámara de Jerónimo Sánchez, José Isaac Caballero, Economía para Todos. Hasta él, llegamos a la parte final de esta edición de Economía para Todos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y visiten la página web www.mef.gov.pa. Esperamos verlos muy pronto. Soy Azahel Mendoza. Y Jennifer Sanjur. Esto fue Economía para Todos. Esto fue雨o. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto fue pushes expansión de la grupo de Étatspolis. ¡Gracias!